¡Buenos días! Y quisiera sentir por un día en la tremenda y ruidosa ciudad un pedacito de tu rancho, un pedacito de tu pueblo en la hora del almuerzo. Hoy vamos a preparar un huevito guisado rico como los de ranchito. Así que juntos lo vamos a preparar. Para nuestro huevito guisado vamos a necesitar obviamente huevo, jitomate, un dientito de ajo, un cachito de cebolla y por supuesto longaniza o chorizo. Vamos a asar nuestra salsa, vamos a asar los jitomates con la cebolla, el ajito y estar muy al pendiente de que los chiles de árbol no se nos vayan a secar. Puede ser de árbol o serrano. Ya quedaron asados nuestros jitomates, nuestra cebollita, así que ya vamos a retirar y a reservar. Y para que nos quede bien sabroso, lo vamos a hacer en nuestra olla de parro. Vamos a empezar a dorar la longaniza y vamos a esperar a que se fría muy bien. Lo vamos dorando muy bien. Ya nuestros huevos están listos para ser batidos. Vamos a agregarles la sal y vamos a batir. Y ya quedó. Ahora ya que nuestro choricito ya está doradito, le voy a pasar un tip. Vamos a agregarle cebollita en julianas y también se van a dorar aquí mismo. Y agregamos el huevo. Y incorporamos todo y a esperar a que esté listo y que no se pegue. Ahora solamente vamos a licuar la salsita. Vamos a ponerle la sal y ahora vamos a licuar. Ya está. Así que ya le vamos a agregar la salsita. ¡Uy! Va a quedar riquísimo. Le vamos a agregar un poco más de agua en el mismo paso de la licuadora. Y por supuesto, mi toque especial. Vamos a agregarle unos chilitos a que se cozan y se ahoguen. ¡Delicioso! Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva 15 a 20 minutos. ¡Miren nada más! ¡Qué rico! Esto ya quedó. Y obviamente lo vamos a acompañar de unos frijolitos deliciosos. Ahora ya solamente vamos a servir nuestro huevito de ranchito. Realmente delicioso. Y lo vamos a acompañar de nuestros frijoles. ¡Oh! Sabor a pueblito. Así se disfruta el huevito de rancho. A ver, Teresita. ¡Con estilo! ¡Vamos! Los profes de Litz les gusta y disfrutan el sabor de Michoacán en un solo plato. Hola y te haya gustado este almuercito de verdad que es muy rico, muy tradicional y muy mexicano. Muchos saludos a toda esa gente bonita y seguimos preparando recetas. Un saludo a los profes de Litz College que les encanta este almuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.